¿Quién conoce mejor el interior de los programas del chino Miyashiro que Mónica Cabrejos? Que acaba de escribir un libro donde justamente habla un poco de un productor que, digamos, era, ¿no? Que trabajó ahí, que trabajó cuando ahí estaba y que, si ustedes ya han leído el libro y si no lo han leído, vayan y léanlo y vean todo lo que cuenta sobre este productor acosador. Buenas noches, Mónica. Te veo muy contenta. Ay, es que a mí me encanta cuando me dicen mentirosa. Me fascina cuando la gente sale con la cara bien dura y te dice, tú eres una mentirosa, tú estabas mintiendo y aquello y así es. Gracias, Magali. Pero tú hoy día has puesto algo en tus redes sociales, ¿no? Lo de las redes sociales de Mónica, ¿puedes ponérmelo? ¿Qué he puesto? Todos están preguntándome, ¿qué he puesto? He puesto algo ahí, a ver. He puesto por ahí, a ver, ¿qué he puesto? Aquí observando cómo la vida se encarga de todo. Dime tú si no es una indirecta, bien directa. No, no. Aquí observando cómo la vida se encarga de todo. A todos aquellos que te llamaron mentiroso justamente ahora, eso a mí ya, yo, mira, yo soy, tengo imaginación, no he nacido ayer. Así que yo digo, si estos juergueaban ahí con la reportera, con la asistente, entonces, por eso es que tal vez en la época en que tú, todo el mundo veía que este tipo te, si tú cedías a sus insinuaciones. A sus invitaciones. A sus invitaciones, de repente, pues, hubieras permanecido en el programa. Seguramente. Pero entonces el jefe del programa, el director del programa, no se hacía bolas porque eso era parte, digamos, de la cultura cotidiana. A ver, primero tengo que dejar sentado que yo no soy ejemplo de nada, yo tengo anticuchos como todo el mundo. Soy imperfecta, yo sé, pero soy imperfecta, no soy santa, pero yo no tengo el defecto de mentirosa. O sea, yo siempre digo las cosas como son. Y te explico un poco. Lo que acabas de decir es verdad. El tema es que si no encajas en un espíritu grupal, y a qué me refiero con un espíritu grupal, donde todos festejan, celebran, beben, hay un exceso de camaradería. Exceso de camaradería, ¿no? Ahí hemos visto, ves las imágenes de Fiorella Mendes haciéndole la colita a Oscar del Portal. Ese es un exceso de camaradería. Discúlpame, eso no es un exceso de camaradería. Yo como una mujer veo eso, mi marido veo que alguien le está haciendo la colita, que venga a la casa nomás a ver quién le va a hacer la colita. Es que hay tanto camaradería que se olvidan de la camaradería y se quedan en la cama. Si tú te das cuenta, o sea... Sí, ya no camaradería, sino cama. O sea, te das cuenta que ese es un exceso de todos los días, del... Hoy, era día lunes. Así es, de la celebración. ¿Día lunes? Del traguito. Dime, ¿quién chupa día lunes? Hay un montón de gente que toma los lunes, que celebra los lunes. Pero o sea, esto era un, digamos, una parte del... de la manera en que se vivía el espíritu de ese programa. O sea, el espíritu del grupo era ese. Todo era tomar, vamos... Vamos a celebrar siempre, siempre había una razón para celebrar. A mí, particularmente, no porque me haga la santa, sino porque no me gusta. Yo bebo con quien yo quiero y me emborracho con quien yo quiero a la hora que yo quiero, cuando yo quiero. No es que tiene que ser una obligación. Porque a mí me dijeron, para ganarte la confianza del equipo, tienes que meterte una borrachera de padre y señor mío. No, soy una persona de no confianza, porque soy... Entonces, los que se quedan trabajando ahí, indudablemente, durante tantos años, es porque siguen esas reglas. Y las disfrutan de pronto, ¿no? Hay un espíritu de cuerpo y creo que por eso hacen un buen grupo, porque tienen cosas en común. ¿Y qué tan seguido era esa camaradería que te pedían a ti eso de ir, vamos a tomar, terminando el programa? Una, una, una vez por semana. Ya después no me invitaban, ¿no? Ya, pero los demás... Ya después, después de un tiempo ya no me invitaban. ¿Eres el demás grupo que trabajaba contigo en este programa? A ellos, ellos sí, el grupo que era en mayoría hombres en ese momento, sí salían bien seguido, ¿no? Se juntaban. Yo, a mí, yo no he ido nunca. ¿Y tú conociste a Fiorella Rettis y a Fiorella Méndez? Claro. Ellas eran bailarinas de María Pía. Ah, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, no me has contado. Ah, se le he escapado por ahí. Ellas eran bailarinas, eran del cuerpo de baile de María Pía, cuando María Pía estaba en el Canal 5. Y en el edificio de Alejandro Tirado estaba la oficina del equipo de María Pía, no recuerdo el nombre del programa de María Pía, y al frente estaba la oficina donde nosotros trabajábamos. Y ya se había empezado a producir, la empresa de Aldo había empezado a producir, y las contrataron para un programa que hacían con Ádamo, que producía Marquito Rodríguez, que era Malcriados. Y un programa más que creo que tenía... O sea, estas chiquitas estaban de bailarinas de María Pía. Ajá, eran del cuerpo de baile. De un programa infantil, ¿no? Creo que era María Pía y Timoteo, ¿sería? No me acuerdo exactamente el nombre. Ya. A ver si Marcos Rodríguez está viendo que me va a dar un hueso. Y entonces, y de pronto un día resultaron ya contratadas en el programa... No, estuvieron un tiempo con María Pía, pero pasaron, iban al programa este que hacían con los chicos de Ádamo. Y ahí ya corrían por los pasillos, porque eran unas jovencitas, la verdad. Yo las, o sea, yo incluso hasta ahora las veo como unas chiquillas, cosa que ya veo que no son. Ya crecieron. No, ya crecieron. Ya crecieron. Ya crecieron. Ya crecieron. Ya crecieron las chicas. Ya. Y de pronto, me parece, no sé si María Pía renunció o terminó el programa, y ellas dos se quedaron como asistentes de producción. Estuvieron... De bailarinas, asistente de producción. Sí, estuvieron en la producción. Qué rápido se asciende. Y ya de ahí, yo ya dejé de trabajar, y lo siguiente que vi era que Fiorelita Retis ya era reportera, ¿no? Me parece que dos años después... ¿Sabes qué manera de ascender? Bailarina, asistente de producción, reportera, y ahora conduce, creo, ha conducido también, ha conducido con Miyashiro. Es que había, se llevaban bien, ¿no? O sea, sí se notaba que se llevaban bien, fuera, no es sarcasmo, o sea, había una especie de química. Pero así es como yo los he visto, que se conocían, sé que algunas veces iba todo el equipo completo a las reuniones. ¿Has escuchado de estos rumores de que los vinculaban a Retis con Miyashiro? No, primera vez, te lo juro, nunca. No mientas, ¿ah? ¡Te lo juro! Es que yo, escúchame, yo no iba, ya a mí el último año ni me hablaban. Ya. O sea, ya ni me saludaban, nadie me chismeaba nada, ni siquiera por cultura general me decían, oye, lo que pasó ayer, nadie me decía nada. Ya. Yo, Fiorella ha estado en el sexto día, me parece que hace año y medio, como reportera, estuvo un tiempo. Ella se ha querido siempre ser, ser este, Fiorella ha querido siempre, y también la otra Fiorella. Las dos Fiorellas siempre han querido estar frente a la cámara. Yo supe que Fiorella Mendes había sido hasta productora, me parece productora ejecutivo, ejecutiva. Asistente de producción, productora ejecutiva. No, 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 productora ejecutiva. Pero siempre ha sido bastante figuretia, siempre le ha gustado el mundo del espectáculo. Bueno, es que... Hemos preparado una nota sobre ella también. Han sido bailarinas, ¿no? Entonces, de alguna manera es porque te gusta estar frente a cámaras, que te vean, que te aplaudan, que te den oportunidades. ¿Por qué te ríes? Buenas venido hoy día. No, ¿por qué, Magari? Pero espérate, espérate. Hay que rezar por las almas impías. Es que tú has estado dentro de ese equipo, entonces tú has visto cómo se desenvuelven y cómo se desempeñan y cómo actúan estos en grupo. ¿Cómo actúa ese grupo que llevan años juntos? Un grupo humano muy unido. Se nota, bastante unido. Tú lo has demostrado. Pero nosotros tenemos que irnos a un breve corte. El programa, me acaban de decir que el programa de María Pía se llama 3, se llamaba 3, 2, 1, María Pía. Exactamente. Así se llamaba. Fue una etapa que estuvo María Pía en el 5 y las chicas... Pertenecía. Incluso me ha pasado esta foto, mira. Ahí está. María Pía, muy chica. Ahí está. ¿Ella es Fiorila Méndez? Ella es Fiorila Méndez. Ella es Fiorila Méndez, es cierto. Y la otra, Fiorila, también trabajaba ahí. Sí, las tres. Eran tres chicas que se llamaban Fiorilas y andaban... Te lo juro que andaban corriendo como chiquillas, así como adolescentes entre las oficinas y se reían. Claro, ya eran mayores de edad, ¿no? Pero yo te digo la verdad, yo las veía como niñas, como chiquillas. Bueno, pero como tú misma has dicho, ya crecieron. Y dime, me interesa saber sobre esas reuniones que el grupo hacía. Y aparece que se acostumbraba mucho a salir y a ir a tonear. Sé que iban a karaoke, sé que se reunían algunas veces. Yo, mira... Y una pregunta, ellos eran casados, o sea, Miyashiro estaba casado, la mayoría de los chicos estaba casado. Incluso Víctor Hugo Dávila fue empayado una vez con una asistente de producción, también hace varios años atrás. Con Paolita. Paola Ordóñez, creo que se llamaba. Con Paolita, Paolita. Ya ves, o sea, es que tanto, tanto vas todos los tiempos a chupar. Pero dime, ¿las esposas dónde estaban? Erika Villalobos, ¿iba al programa cuando tú estabas ahí? Yo la he visto un par de veces, pero no es que iba a mirar el programa como observadora. Había ido, me parece que por una entrevista estaba haciendo algo en el teatro, que por cierto, Erika, es muy calentosa. Dos veces así, después nunca más la vi. Y cuando se iban todo el grupo al karaoke, a tomar y a, digamos, a fomentar el espíritu de unión de ese programa. De camaradería. De camaradería. ¿Iba Erika con ellos? ¿Ella venía a recogerlo para ir con el grupo de su esposo? Creo que alguna vez supe que estaba, pero no puedo dar fe de que ha ido. Sé que era más un tema del grupo, del equipo. Ah, solo el equipo. Solo el equipo. O sea, seguramente que le decían a las esposas, no, es vamos con el equipo. Vamos a, voy a llevar al equipo a que. Voy a concentrar. Voy a concentrar al equipo. Voy a hacer que el espíritu de unión, ¿no? Se fortalezca. Hay que ver los contenidos. Ya, así, claro. Y ahí en los comentarios estaban viendo los contenidos. En el karaoke, viendo los contenidos, ya. Y dime, ¿y Erika Villalobos, tú crees si conoces a Fiorella Retis? Sí, pero yo creo que sí, porque en el tiempo que ellas estaban ahí en el programa, ya estaban en el programa, cambiaron de oficina nomás, las pasaron al frente. Erika ha ido un par de veces. Yo creo que sí sabe quiénes son, ¿no? Porque Fiorella Retis ahora, en este último tiempo, ha estado como muy cercana a Aldo, ¿no? Con el tema de los programas en YouTube y de los deportes y todo eso. Claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, de hecho, que tienes que saber quién es, tienes que verla. Y me imagino que sabe, pues, que prácticamente ambas han hecho su carrera al lado de Aldo, ¿no? Porque las dos han hecho la carrera al lado. Pero de repente no las veía Erika como, digamos, no desconfiaba de ellas y tampoco del marido, ¿no? Que creo que nadie desconfiaba de ellas, porque tú las ves bastante inocentes, ¿no? No las veo inocentes. Mira, en ese micro como las veo, yo no las veo inocentes. Pero mira las caritas que tienen. ¿Qué caritas? Tú no has visto, pero espérate, mira. Mira, mira esas caritas. Pero eso tú le ves cara de inocente. Yo las veo. Mira, eso la ves y cara de inocente. Sí. Mira, son unos ángeles. Sí, pero mira. Yo soy la mala mujer, la mentirosa, yo. Mírame con la boca en mi cara de rojo. Mira, mira, eso te parece. Inocente, bueno. ¿Y al costado quién estaba? Del portal, más allacito, mira, del portal. Mira, eso te parece. O sea, yo te digo la verdad, Magali, será porque yo las he conocido chiquillas, las veo inocentes, las he conocido sin implantes, las veo inocentes. Porque yo creo que en una relación de este tipo, clandestina, no solo el hombre tiene la culpa, lo tiene también la persona que lo permite. Pero ojo, y eso no es por defender a Fiorella. Fiorella es soltera. Ahí quien tiene todo el compromiso, y los que tienen el compromiso y la deshonestidad son los hombres que son los casados. Claro, pero hay que quererse un poquito también para no meterte con un hombre casado. Y ser además clandestina, ¿no? Porque, o sea, someterte a un hombre casado que nunca te van a poder ver con él, que tienes que estar escondida. Tenga en cuenta algo, o sea, yo a Fiorella Méndez no la conozco mucho, he compartido más con Fiorella Retis. Yo creo que más ha sido el despliegue de juerga, porque ella es bullera, bullanguera, le gusta bailar. O sea, el despliegue de la juerga y de la diversión, lo que le ha jugado en contra. Bueno, hablemos de Fiorella Méndez. ¿Quién es Fiorella Méndez? Porque ella además ha sido la excompañera de Pedro Loli. Pedro Loli que además la adornó públicamente y que ella, pese a todo, consintió y volvió con él. ¡Sí, sí, sí! ¡Mi corazón! ¡Ya tiene dueño! ¿Sí? Ah, ya. ¡Pero no puedo! Como jugando, Fiorella Méndez se ha ganado varios galones para ser una nueva integrante de la farándula. Mucho antes de entrar a Chollywood, la chaturri empezó a ganarse los frijoles en los canales de televisión como asistente de producción. Y su padrino de tele fue nada menos que el chino Miyashiro, que le daba protagonismo casi todas las noches. ¡Chiste para la gente de Perú! ¿Ustedes saben qué es una hipoteca? ¿Qué es una hipoteca? ¿Qué es una hipoteca? ¿Qué es una hipoteca? ¡Es una hipoteca para hipopótamos! Pero no solo le fascinaba figuretear, ella se la pegaba de reportera. Y como las luces y cámaras le llamaban la atención, también participó en un reality de baile del programa del Chinito. La encantaba y le alocaba a la televisión, hasta la quería pegar de conductora, pero nunca la chultó, no tenía ángel para eso. Bueno chicos, hoy ya voy a conducir el blog espectáculos. ¡Vamos, Naysha! ¿Cómo? ¡Ay, qué bonito! Es completamente natural, no como otras, pero bueno. Y ahora les cuento, Patricia Parodi, Patricia Parodi. ¡Abrete dientes! Está, conéctense, conéctense. Cuesta lo que cueste, ella quería estar frente a cámaras, rodeada de la gente del medio, sobre todo del espectáculo. Tanto así, que incluso se enamoró de un cantante de cumbia, Pedro Loli. No me hace falta... Al comienzo era todo lindis, hasta que el cumbiambero empezó a sacar los pies del plato, siendo acusado por tres mujeres de ser infiel. A los tres meses de haber salido frecuentemente, ya tuvimos intimidad. Cuando me comenzó a agarrar el cabello, me comenzó a agarrar la oreja, me comenzó a comenzar a hacer masajes, me dijo, uy, estás estresada del trabajo. Y es ahí, en ese momento que comenzaron a freír las cosas. Me iba bajando la blusa. Me decía, te amo, eh, preciosa, bella, cabrisa. Después de estas denuncias públicas, ella, como todo un incondicional, lo perdonó. Y al poco tiempo quedó embarazada, y el ni corto ni perezoso le pidió la mano en Disney. ¡Qué romántico! Fiorena Méndez era la mujer engañada, la pobrecita que perdonaba por amor. La que seguramente lloró a mares por el engaño del cantante. Pero estaba ahí, otra vez dando una oportunidad más. Sin embargo, a fines del año pasado, todo se terminó con un comunicado de ambos. Y a los días ella empezó a publicar mensajes de despecho. Aquí todos seguíamos pensando que ella seguía siendo la víctima de los engaños del cantante. Que era una mansa paloma, que era una madre luchona, y que aprovechó su poca fama para recursearse haciéndole cherry a distintos productos. Bueno chicos, espero que les haya gustado. No se olviden de que todas las hermanas suben un nuevo video. Les mando besos y abrazos, suscriptores. Ya llegué al set de Habla Chino. Recuerden que tienen que conectarse a las 6 de la tarde. Sin embargo, a pesar de sus problemas, ella siempre se mantenía ligada a las producciones que el chino Miyashiro realizaba. Producción que había, producción que ella estaba. El chino era como su api. Ella siempre ha querido fama, pero a Jorcito exageró un poquito, quedándose a jatear en la misma casa que compartía del portal con su esposa. Ni Chabelita se atrevía tanto. Ya ves como dice el dicho, si quieres fama, échate a la cama. ¿Qué entregada es su trabajo? No, sí, claro, como asistente de producción buenísima. Los acompaña a los partidos de fútbol, luego los acompaña a comprar trago y luego se van al departamento del portal a chupar. O sea, agarrándole el pelo dos veces, mira ahí. No, pues. No, pero hoy día justo un periodista, no sé, creo que de popular me llama y me dice, o sea, con eso se confirma el acoso que tú contaste. Yo ahí no veo acoso, ¿ah? No. Ellas mismas han ido a comprar su trago. No, 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 ahí no hay acoso. Ellas están queriendo ir, o sea, van de propia voluntad. Ellas van de mutuo propio y están ahí porque obviamente han decidido así hacerlo, errado o no, pero es una decisión de ellas. Este es un grupo muy unido donde parece que, bueno, ¿cómo era la relación que tú tenías con Miyashiro? Bueno, yo lo veía a Aldo en las noches, allá tarde. Yo llegaba también como ocho y media, nueve, él llegaba un poco más tarde. Siempre fue muy cortés conmigo, muy amable, así como lo ves, dicharachero, reilón. No tengo, no te puedo decir que él me hizo algo malo porque nunca me hizo nada malo. Creo que si algo yo tendría que reclamarle es que por omisión, porque no hizo lo que debió hacer en el momento. ¿Por qué él se daba cuenta de lo que pasaba? Obviamente, ¿cómo no se va a dar cuenta? Y se hizo de la vista gorda porque era su amigo. ¿Pero cómo no se va a hacer de la vista gorda si parece que en ese equipo todos se hacen de la vista gorda? Yo. Pero claro, todos ahí se alcahuetean. Porque si eres parte del equipo, hay dos personas del equipo metidos con este, con el otro que van a jugar fútbol, ¿no? ¿Y qué más habrá ahí? Que no habrá ahí tantas cosas que decir y tantas cosas que callar. Ah, ya. Pero sin duda alguna tú sabes mucho más porque has sido parte de ese equipo. Pero he sido parte. Ese debe ser el modus operandi de todos ellos, pues son un grupo compacto que juerguean, que chapan. Lo que yo creo es que si no entras, o sea, si no eres parte de ese espíritu, no vas a encajar porque te van a considerar conflictiva, fuera de lugar, antipática. Pero es cierto que, por ejemplo, y esto me lo ha contado gente que ha trabajado en diversos canales y que tú sabes que en los canales todas las producciones nos sabemos todo. Nos conocemos, nos sabemos todo. ¿Es cierto que el chino Miyashiro tiene un bar ahí en su lugar de trabajo? ¿En la oficina no? ¿En la oficina no lo tenía? ¿En el programa, en el set? Sí, sí, en el set se había. Es que tú sabes que a los invitados hay que... ¿A los invitados? A los conductores también hay que... Sí, o sea, sí se había. Si tú querías, algunos se servían, otros no. Después me parece que ya cuando la empresa era de él ya lo quitó porque era mucho gasto. ¿Ah, sí? Sí, había un barcito, ¿no? Con tragos. Ya, o sea que de repente ahora que tiene el programa La Banda del Chino también hay tragos. No creo. Porque el programa es del canal. No creo, no creo. Porque él en ese momento... No está permitido en los canales. Acá todo se trabaja sin tragos. No, y ahora menos. Tomes agua. Ahora menos. En ningún canal no te permiten llevar ni un trago ni siquiera con el invitado. Entonces ahora por eso lo toman después. ¿No? Pero solo una pregunta. Ese día no tuvo programa. Ese día no tuvo programa, el Día del Ampague. ¿Ah, sí? No, te pregunto, pues. Ah, ¿era día lunes? ¿Era lunes? ¿Era lunes? No, no fue, no fue, parece. Pero sí había un barcito donde todos, el que quería, algunos se servían solamente gaseosas, le daban a los invitados. Yo alguna vez he tomado y todos se servían, ¿no? Vaya. El viernes. Buen ambiente, buen ambiente. Pero vamos ahora al otro caso, al que algunos he escuchado y mañana lo voy a decir, ¿por qué hoy no quiero molestarme más de lo que ya me enojé? ¡Moléstate! No, no, no. Es que hay alguna gente en, no sé, que intentan tapar lo que no se puede tapar. Y decir que Oscar del Portal con Fiorella Méndez no se puede comprobar nada, eso me parece una gran tontería. Estaban en la biblioteca. Por favor, estaban en la casa de su esposa, en la casa donde él vive con sus hijos. Eso es gravísimo, ¿no? Pero estaban en la biblioteca leyendo. Pero yo quiero, yo quiero que tú escuches una entrevista que le hizo Andrea Yosa cuando tenía un programa en ATV Más a Erika, la esposa de mi allí. Él mismo me decía, si yo me quedo acá en la cama, voy a dar vueltas y te voy a despertar porque yo tengo el sueño muy ligero. ¿Ya? Entonces, me voy a deambular por abajo, por la sala. Pero al principio se iba a deambular y salía con sus amigos, ¿no? Eso es difícil de entender. Yo después he entendido. ¿Cómo entiendes? Porque ya lo conozco, pero es que es bien difícil porque uno se imagina lo peor siempre. Sí, claro. Cuando alguien sale en la noche, regresa en la madrugada. Claro, es lo primero que piensa. Está como otra, claro. Pero después ya me acostumbré y entendí que, y todas las veces que yo le quise, me lo quise pescar, estaba con sus amigos. Qué confiada. Eso ahí se hablaba en esta entrevista del 14 de diciembre del 2009. Está muy enamorada, creo yo, ¿no? No, es que se nota. O sea, está bien. Tienen diferentes métodos. O sea, cuando ella quiere dormir, él quiere salir y se levanta y se va a la calle a deambular con sus amigos. Creo que es su estilo de vida, pues, ¿no? Claro, y ella dice que las veces que quiso atraparlo, te estoy hablando del 2009, estaba con sus amigos, ya, las veces que ella quiso empayarlo en algo. Pero bueno, el 2009 estamos 2022 y de repente ella se habrá cansado de querer empayarlo y sencillamente ya se adaptó a que él vaya deambular con sus amigos y llegue, porque el día que ha estado, el día lunes, ha llegado el martes a las cuatro de la mañana, a cuatro y media de la mañana, a cinco de la mañana. O sea, tienen 18 años juntos, o sea, imagínate, tienen 18 años juntos como pareja. Yo creo que ellos se han amoldado y a mí sí me da tristeza, Erika, porque creo que pasar por una cosa así, tan grande, donde todo el mundo opina, es duro para la parte que no tiene que ver. Es humillante. Sí, claro. Un tipo de esta infidelidad, este tipo de empay, es humillante para la parte que ha sido tocada, afectada. Exactamente, la que es burlada, porque quieras o no es una burla. Ella, quieras o no, ella confía en ese hombre. Cuando él le dice, me voy con mis amigos, después del programa vamos a tomar unos tragos, y ella sabe que él es así. Muchas veces seguro se vive con sus amigas. Yo creo que lo que has mostrado tú ayer, Magali, es un exceso literal de camaradería. Mucho trago, mucho tiempo juntos. ¿Tú sabes cómo es el trabajo acá? Sí. Horas de horas. Sí, pero en ese frecuentarse, en ese tomar y todo, han terminado, eso evidentemente evidencia que ahí hay algo. O sea, esas imágenes son innegables. Ahí hay una infidelidad total. Sin duda. Nadie te dice que no, pero yo me pongo en el lugar de Erika y digo, ¿qué deberías hacer? O sea, ¿qué deberías hacer en una cosa así? Es algo personal. Es algo personal. Que cada uno tiene que decir. Tiene una familia. Uno no puede decirle a ella, a esas personas, lo que tiene que hacer. Déjalo, sigue. O sea, ella, lo que le haga feliz, ella es una chica muy buena. Lo que uno hace no necesariamente es lo que el otro va a hacer. Así es. Pero miremos la otra historia. Miremos la historia... Esa me da más pena. ...de Oscar del Portal y Vanessa Kimpers. Han celebrado el 3 de marzo 10 años de matrimonio. Ella está con su familia allá en Punta Cana, esperándolo para celebrar justamente su aniversario. Y según nos han contado, estaría ella embarazada. Entonces, esto es un golpe total. Oye, hoy día, en la casa de Erika Villalobos, llegó un motociclista con flores. A ver, vamos a ver el ramo. ¿De quién serían esas flores? Vamos a ver el ramo. A ver. Encima, mira, no eran ramos de un hombre culpable, porque si no le mandas pues ahí... De repente una amiga. De repente una amiga. De repente una amiga. Un amigo también, ¿no? Como un apoyo. Como un apoyo, mandarle flores en este momento a ella, ¿no? Es una forma de... Pero me parece un bonito detalle. Sí, además son flores silvestres, me parece. Porque además si fueran flores de él, creo que las hubiera botado ya, ¿no? De repente. Bueno. Oye, acá el tema... Oscar del Portal ha perdido a un auspiciador. Ha perdido a Subaru. Pero el tema aquí yo creo que es... Y nosotros hoy día hemos visto cómo le sacaban la camioneta, porque es la camioneta de Lampay del 8 de abril. ¿La te ha perdido? Esa, claro. Se la llevaron, la recogieron de su casa y se la llevaron hasta la misma Subaru. Me río porque... O sea, es demasiado. O sea, la pregunta es acá, ¿cómo estos señores, teniendo mujeres guapas, talentosas, inteligentes... Con clase, porque se las ve con clase. No, además mujeres, o sea, Erika ha hecho muchísimo por Aldo, en el sentido de que lo ha hecho mejor persona. Y se ve que en el caso de Oscar es lo mismo. ¿Por qué deciden romper... Cuando Oscar del Portal le decía a su mujer que era su reina, le hacía promesas hace unos días atrás, escritas y todo, en sus redes sociales y... Yo insisto, es exceso de camaradería, de verdad. Sí, pero cuando tú estás, tú, si tú no quieres faltar a tu compromiso con tu hogar, con tu esposa, con la mujer que amas, supuestamente, no te vas, pues, a estas cosas de camaradería, te sigues... Te vas a tomar, te vas a hacer camaradería, pero ya... También pasa por un tema de honestidad, de ser honesto con lo que quieres y con quien quieres. Esa es la gran verdad. Pero mira, pues, hay pocos hombres honestos, creo, en este mundo. Miren, hoy es el cumpleaños, ¿qué decía? Mira, llegaron mis 40, es el cumpleaños de esta señorita que por donde pasa contagia, alegría, cariño y ternura, de las personas que trascienden en la vida dejando una huella imborrable. Y a esa mujer que supuestamente deja una huella imborrable le hace esta pachotada tan grande de meter a su amiga a la casa donde vive. Creo que eso es lo peor. Esa es la peor parte. Así es. Una alta traición la de María. Yo creo que hay hombres buenos. Todavía los hay, eso es cierto. Poquitos, pero hay hombres buenos. Así es. Poquitos, poquitos buenos. Bueno, Mónica, el programa nos ha quedado corto. Qué pena. Solamente quiero decir dos cositas. Quedan los sábados al sexto día y para trampear y comer pescado hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos que me dicen mentirosa. Yo no miento. Gracias, Magali, por demostrarlo. Se nota que ese era el ambiente en el que tú no quisiste encajar. Gracias, Mónica. Nosotros nos vemos el día de hoy.